Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? ¿Cómo me le va Valesca Molina? Que Valesca, saludos desde Nicaragua, gracias por estar viendo tu canal nicaragüense. Muchas bendiciones desde Nicaragua y especialmente desde su canal nicaragüense, el canal que siempre te lleva las mejores imágenes y videos de Nicaragua. Así que Valesca, saludos desde Nicaragua, gracias por estar viendo todos los videos, no se los pierden, no se los pierden. Bueno amigos, vamos a llegar hasta Tikabuz en Bolonia, muchos me han pedido ese video y aprovechando que andaba dejando una persona en Tikabuz viajando a Costa Rica, el país centroamericano hermano de Nicaragua. Saludos a todos y vamos a llegar hasta lo que son las instalaciones de lo que es la empresa que brinda el servicio de viaje terrestre hasta Costa Rica y también hasta Panamá. Bueno, estos meses me recuerdan el viaje que realicé el año pasado a Panamá. La bendición, la oportunidad que tuve de llegar hasta ese bello país de Panamá, un precioso país que tiene nuestro hermano panameño. Aprovechando también a saludar a mi amigo Jesús Martínez que siempre está conectado a su canal nicaragüense. Aquí tenemos los tiangues frente a lo que es Plaza Inter, bastante comida típica nicaragüense. Estoy revisando siempre los comentarios, saludo a nuestro amigo también Marvin Briones. Marvin Briones, bendiciones, estimado desde Nicaragua. Siempre estén conectados con su canal nicaragüense. Es fácil de llegar una vez que están ubicados aquí en lo que es la rotonda famosa de Bochave. O si no, pues el centro comercial de Plaza Inter. Ahí son dos puntos efectivos de referencia. O la pista Simón Bolívar o desde esa gasolinera que ustedes vieron que salió. Todo eso es Bolonia, Bolonia mis amigos. Saludos a Leóncio. Saludos desde República Dominicana, dice. Porque el precio del combustible parece que sube cada rato allá. Si es cierto, aquí en Nicaragua pues se ha mantenido el precio del combustible. Así es que en un próximo video les estaré hablando un poco acerca de ese tema. Vean ustedes el ambiente muy de mañanita. Venimos como a las seis y media. Seis y media a las siete tomaron el viaje. Un viaje algo cansado, terrestre es cansado el viaje. A Costa Rica es cansado, ya no hablemos hasta Panamá. Pero es una bonita experiencia que las personas pues tenemos cuando hacemos estos viajes. Yo cuando estuve en Panamá grabé todo Panamá, mis amigos. Bastantes lugares hermosos de Panamá. Solo me hacía falta la bicicleta. Rafael Ayanes. Estaremos allí en dos semanas, dice. Va a ver a su canal nicaragüense. Dios quiera. Muy pronto estaremos aquí en Nicaragua. Vio el video. A cada rato nosotros vamos al aeropuerto internacional. Hicimos un en vivo de 42 minutos. 42 minutos en bicicleta hasta lo que es el aeropuerto de Nicaragua. Y bueno, más adelante cuando esté listo el nuevo aeropuerto vamos a mostrárselo. Muy tranquilo, este ambiente en este sector de Bolonia. Les comento también que viene un video súper completo de Bolonia. Saludos a todos los que nos ven desde Estados Unidos, nuestros hermanos nicaragüenses. Recuerden que este canal sigue creciendo. Gracias a todos ustedes que siempre están comentando, que están compartiendo este contenido con sus amigos, con sus familiares. Ya llevamos 60.000 suscriptores. Pasamos los 60.000 y vamos cerca de los 70.000. Vamos por los 70.000. Y creo que muy pronto estaremos llegando a los 100.000. Saludos a Nora. Bendiciones. Vamos a ver, ahí es el lugar de Arlenchú. Vamos a grabar más adelante. Pastora Pena dice, domingue. Saludos, espero estén bien. Muchas gracias. Ahí está, vean ustedes. Ahí está el edificio de Tikabu. Ya iban saliendo buses desde las 6 de la mañana. Hay buses que vienen saliendo. Y el siguiente bus a las 7 de la mañana. No sé sinceramente cuál es el medio terrestre más económico para viajar a Centroamérica. Los que han viajado bastante, pues tal vez me dicen, me comentan. Deja su comentario. Es importante para mí que siempre dejen su comentario. Así que nos vemos hasta un próximo video. Su canal nicaragüense. Su canal que siempre le lleva las mejores imágenes de Nicaragua. Hasta un próximo video.